Tu me has animado a vivir Estudio mi amor, estudio mi amor, estudio mi amor Tu te apoderaste de mi, con tanta fuerza como llevo un sufrón Tu me tienes sin dormir, me has atrapado, ya no puedes escapar Y yo, yo solo pienso en ti, y me han cansado sin poderlo evitar Y yo, yo solo pienso en ti, eres el chico de mis sueños Estudio mi amor, estudio mi amor, estudio mi amor Tu me has animado a vivir, de tus caprichos prisionera que estoy Tu me tienes sin dormir, me has atrapado, ya no puedes escapar Y yo, yo solo pienso en ti, y me han cansado sin poderlo evitar Y yo, yo solo pienso en ti, eres el chico de mis sueños Estudio mi amor, estudio mi amor, estudio mi amor